Esta mañana, el secretario de seguridad ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, y el encargado del despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, anunciaron en un mensaje conjunto la captura de Derek Ociel N, un menor de edad que está presuntamente involucrado en el ataque contra la camioneta de la alcaldesa electra de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, el pasado 11 de mayo. Indicaron que la detención se llevó a cabo en el municipio de Tecámac, en el Estado de México. La investigación reveló que Derek Ociel N habría sido la persona que conducía la motocicleta, en la que se transportaban los autores materiales que atacaron al Alessandra Rojo de la Vega en uno de sus recorridos en la alcaldía Cuauhtémoc. Sin embargo, por la forma en la cual ambos funcionarios narraron los hechos, sugieren, ellos sugieren, que podría haber algo similar al montaje. Aquí es la información que se estuvo transmitiendo el día de hoy, ya que dicen que los disparos a la camioneta fueron planeados por personas contratadas anteriormente para remover propaganda de Morena. Así lo dijeron. Gracias a trabajos de investigación y seguimiento, hace unos momentos en el municipio de Tecámac, Estado de México, en coordinación con las Fiscalías Generales de Justicia de la Ciudad de México y del Estado de México, así como con el Centro Nacional de Inteligencia, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Derek Ociel N, el otro presunto autor material en el ataque en contra de Alessandra Rojo de la Vega. De acuerdo con lo declarado por Juan David N, el sábado 11 de mayo, junto con Derek Ociel N, arribaron a la calle de Albañiles y Lázaro Cárdenas, siendo las 20.45 horas, llegó el sujeto y les dio las últimas indicaciones. Recalcándoles que debía disparar en la parte trasera de la camioneta para no afectar la integridad física de la entonces candidata. Justamente invitamos a Telediario a los nuevos alcaldes electos de la Ciudad de México y también al presidente municipal del Estado de México. Y casualmente hoy tocaba, que ya nos había confirmado Alessandra Rojo de la Vega, quien está con nosotros. Gracias por acompañarnos, Alessandra. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Antes que nada, Alessandra, aunque el propósito original de esta entrevista es hablar de tus planes a futuro en la alcaldía Coctemo, ¿qué nos puedes decir sobre este informe que dan a conocer hoy estos funcionarios? Pues desde un principio, desde que pasaron los terribles hechos, se encargaron de politizar esta situación, ¿no? Primero, agarraron un supuesto agresor a los cuatro días. Y digo supuesto agresor porque después de tres intentos de ver mi carpeta de investigación, se me había negado el acceso a mi carpeta. Nos dimos cuenta de todas las inconsistencias. Primero, el arma no coincide. Después, la ropa es distinta. Luego, los cascos no se parecen. No sé ni siquiera cómo lograron una orden de aprehensión en contra de estos dos sujetos. Presuntos participantes. Presuntos participantes, por supuesto. Luego, hoy, digo, todo esto me enteré por redes sociales. Nunca se comunicaron conmigo. Desde un inicio pedí información, no me la dieron. Ya déjense el oficio político, la humanidad. La humanidad de decirme qué fue lo que pasó. Tuve que revivir la historia, los hechos, por medio de los videos que filtraron a redes sociales. Porque todo lo han filtrado. Toda la carpeta de investigación, todos los avances o supuestos avances que han tenido. Y hoy, lo mismo. Voy a redes sociales y dejan entre líneas este supuesto autoatentado. La Fiscalía, politizando por completo una situación terrible. Ahora atrapan a un tercer supuesto agresor. Y nos hemos dado cuenta que las geolocalizaciones no están en la carpeta de investigación. Yo sé que no coinciden. Para mí, pues, están fabricando. El montaje viene de ellos. Y por su montaje, lo que están queriendo decir es que fue un autoatentado. Y por supuesto, pues, mis adversarios que piensan que siguen en campaña, que no se dan por vencidos, que no saben que ya perdieron. Pues, utilizando esto. Tengo mensajes de cómo están reenviando la noticia, de cómo están diciendo que esto fue un autoatentado y que es una mentira. Aferrados al poder. No quieren entender que la gente justamente votó en contra de esto. Del abuso de poder, de las mentiras. A mí no me preocupa. La gente me cree porque es lo que vive todos los días. En la alcaldía de Cuauhtémoc. En la alcaldía de Cuauhtémoc, porque salen a conseguir el sustento para sus familias y no saben si van a llegar vivos a sus casas. Pero también al acudir a la fiscalía, el que ni siquiera investigan sus casos. A ver, a los pocos días de mi atentado, en la misma calle mataron cuatro personas. Ni siquiera hay avances en la investigación. Días después a una mujer. Estoy en contacto con la familia. Bueno, no los han recibido porque están muy ocupados, muy ocupados politizando lo que vivimos las mujeres en esta ciudad. Es lamentable y están violando todos mis derechos. Como víctima, como denunciante, como mujer. Y a lo que me tengo que enfrentar es a esta revictimización que les encanta utilizar a mis adversarios. Ahora, la polémica no se va a detener ahí, porque el jueves te acaban de dar ya finalmente la constancia de lo que fue un voto también al final, digámoslo así, complejo. Porque aunque hay una diferencia de 11 mil votos, están queriendo impugnar. ¿Qué va a pasar, Alessandra? Así es, nos encontramos con el recuento de los votos. Después del recuento de los votos, la diferencia nos dio 12 mil. Pero se la han vivido mintiendo, así como hoy están mintiendo nuevamente con algo que es terrible y que es algo que vivimos las mujeres en esta ciudad. Se han venido mintiendo con distintas situaciones. Salió el presidente Morena a decir que ya la diferencia era de 2 mil votos. Ahí está en su Twitter. Por cierto, lo vamos a denunciar por mentiroso, porque esto es un delito. Y luego salen hoy en conferencia los concejales a decir que no van a aceptar la victoria contundente que tuvimos en la Cuauhtémoc. Y que lograron bajar 6 mil votos en la revisión, en el conteo de los votos. No es cierto. Ellos en este conteo recuperaron 20. Eran votos nulos. Votos nulos. Nosotros 21. 21. 21 votos recuperamos. La diferencia es casi de 12 mil votos en los dos distritos. La victoria es contundente. La gente votó por el cambio. Hay que respetar. Hay que respetar la decisión de las personas de acabar con las mafias, de acabar con las mentiras, con los abusos de poder. Con este monrealato que estuvo 10 años en la alcaldía saqueando lo que ellos llaman la joya de la corona. Y por eso están tan enojados. Ahora quieren utilizar mi atentado para desacreditarme. Como no me van a encontrar una tranza, una corrupción. Yo no soy así. Yo no tengo cola que me pisen. Van a utilizar el atentado. Intentan, pero nadie les... Pero va de frente. Entonces sale Rojo de la Vega. Esto, Ale, pareciera anticipar que va a ser complicado el trabajo de transición de las administraciones. Pues yo hago un llamado a que nos coordinemos. Que nos coordinemos. Yo acepté, por supuesto, democráticamente el triunfo de la presidenta Claudia Sheinbaum. El triunfo de la próxima jefa de gobierno, Clara Brugada. La gente no le interesan los colores partidistas ni los intereses políticos. La gente quiere resultados. La gente quiere vivir mejor. Quiere los mejores servicios. La mejor calidad de vida. Y eso hay que darles. Entonces, en este sentido, hago un llamado a la coordinación. Yo no voy a gobernar para los 157 mil personas que me dieron su voto de confianza. Que, por cierto, fui la mujer más votada en la alcaldía Cuauhtémoc históricamente. Gracias por eso. Voy a gobernar para todas y todos. Para los que no votaron por mí, van a ser incluidos, escuchados y vamos a ser un solo equipo para realmente cambiar las cosas en la alcaldía. Que la alcaldía hoy está abandonada, descuidada, sucia, gracias al Monrealato. Porque Sandra Cuevas, pues, viene del equipo de los Monreal. ¿Qué vas a hacer diferente a Sandra Cuevas y a las administraciones pasadas que hoy se note? Porque también vas a tener difícil quizás los concejales de Morena, que también tienen el presupuesto, pues, agarrado, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer? A mí me parece que los concejales deben entender que somos un equipo, que debemos sacar adelante los intereses de la ciudadanía. La gente quiere seguridad, las personas quieren que les resuelvan el tema del agua, el tema de poda, de los baches, de las banquetas rotas. Además, el recuperar espacios públicos para nuestras familias, en la mitad de los parques de la alcaldía está prohibido jugar. Hay que regresárselos a nuestras familias. Un espacio recuperado para nosotros es un espacio menos para delincuencia. Con Sandra Cuevas somos completamente distintas. Yo quiero llegar a construir, no a violentar. En Cuauhtémoc estamos hartos de más violencia, de que la autoridad no sea aleada. La extorsión el último año aumentó un 250%. Hay que atacar el delito de extorsión. Hay que atacar la corrupción porque los 60 días en las 33 colonias, lo que escuchábamos día con día, es este abuso de poder por parte del Monrealato durante estos 10 años. Desde la señora que vende tamales, hasta restauranteros, empresarios, gente que echa raíces de sus sueños en la alcaldía, siendo abusados por las autoridades, quien deberían extenderles una mano. Y conmigo, esto se acabó. El tema de la seguridad, que es justamente de lo que padeció también Ale Rojo de la Vega. Gracias por acompañarnos, Ale. Gracias por venir. Y estaremos platicando un poco más adelante, conforme se vayan acercando las fechas de toma de posesión, que en su caso sería el... El primero de octubre. El primero de octubre. Muy bien. Formalmente hablando, ya tengo mi constancia. Gracias a todas y todos los que me dieron un voto de confianza. Muchas gracias. Viene lo bueno. Muchas gracias, Ale Rojo de la Vega.